La Cuaresma Yo les quiero hablar un poquito más en la vida práctica, en la forma práctica nuestra, sobre la Cuaresma. Son cinco semanas de Cuaresma, ¿sí? Ya hemos pasado dos, estamos pasando dos. Ahora les quiero dar los tips de cómo poder hacer la Cuaresma, porque la Cuaresma es una época de purificación. Exacto. Es una época de purificación, sobre todo en estos momentos, necesitamos tener la energía bien arriba. ¡Opa! La mayor protección que tiene la persona es tener su energía bien arriba, pase lo que pase. Me gusta, me gusta. Porque si uno tiene su energía bien arriba, miren, todos tenemos familias, hijos, trabajo, todo lo demás, pero si enfocamos las situaciones a resolver con una fe en Dios y en nosotros mismos, esa energía, esa vibración nos levanta y nada nos puede tocar, nada. Está todo en nosotros, yo siempre lo digo. Acá. Está en nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros. ¿Y tenemos algunas imágenes para ir viendo semana por semana? Sí. ¿Cómo vamos con la primera semana? Bien, la primera semana de Cuaresma, que ya la hemos pasado, pero igual la pueden hacer, gente, del primer miércoles al segundo miércoles, es la purificación física. ¿Cómo vamos a hacer la purificación física? ¿Cómo se hace eso? En estos momentos que tanto se necesita dar, hay que dar todo lo que uno no use. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Miren, al universo no le gusta el vacío, así que si ustedes están necesitando algo nuevo, reemplazar algo, lo mejor es eso que tienen guardado en el placar o inclusive en los muebles de la cocina, como, oye, ¿cuánto...? Toda la ropa en el placar, viste que a veces uno tiene una pincha, pone una ropa ahí que dice, ahora no me entra, pero voy a bajar el peso y me va a entrar. No, señor. No, renueve, renueve. Hay que renovar. Hay algo que me dijiste hace un ratito fuera de cámara y me dijiste la renovación. Y hay que renovar, hay que renovar. Entonces, mire, gente, si hace seis meses que usted no usa una camisa y está en buen estado, donela. Eso. Porque hace falta donar. A mucha gente le hace falta. Y le va a dar multiplicado ese gesto que usted hace. Eso es cierto, lo que uno da lo recibe doble. Doble, multiplicado. Entonces, la primera semana de cuaresma, lo podemos hacer igual, es arreglar los placares y todo lo que uno no usa hace seis meses donarlo, tanto en la ropa, calzado. Hay muchas cosas que guardamos también ahí donde tenemos lavarropa, lavadero, le digo yo, todo eso. Bueno, hay gente que necesita y nosotros tenemos guardado por si... Por si las dudas, ahí no lo usamos. No, entonces, pero tiene que estar en buen estado, por favor. Entonces, se dona. Eso se hace como es afuera y adentro. Entonces, es una purificación física, la primera semana de cuaresma. Bien. Vamos a la segunda semana. Vamos a la segunda. ¿Qué pasa la segunda semana? Medio rapidito. Que ya la pasamos también. Sí, ya la pasamos también. Guau. Hay algunos que van a decir, no. Bueno, le digo que sí. A mí me gusta todo lo que está ahí. La segunda semana de cuaresma es importante purificar el cuerpo etérico. ¿Qué es el cuerpo etérico? Es la salud. Ajá. La salud de uno. Comer sano. Sí, comer sano. ¿Qué sería comer sano? Bueno, activar la fuerza, el poder de uno mismo para purificar ese cuerpo de salud, ese cuerpo etérico que sería entonces... Se puede hacer el ayuno, que sería aquellas personas que pueden, ¿eh? Sería durante... Desde que uno despierta a la mañana, al mediodía, tomar solamente agua con limón. Bien. Sin azúcar. Bien. Se le puede poner un poquito de bicarbonato porque a algunos le decimos lo correcto. Sí, para purificar. Bien. Entonces, además, es un antivirus tremendo el limón, nosotros ya sabemos, natural. Exacto. Así que entonces consumir mediodía agua con limón. El que puede, y si no, también aquel que puede y tenga esa fuerza de voluntad, ya no consumir el azúcar, el agregado de azúcar. Azúcar, los alimentos ya tienen su azúcar natural. Alimentos naturales. El agregado de sal, inclusive eso nos va a venir muy bien para aquellas personas que necesitan, no, no adelgazar, sino tener un cuerpo de forma simétrica. Bien. Vamos a decir así, ¿eh? Le voy a entrar a dar ahora todas esas frutas y esas limón. Y bueno, y aparte la temperatura nos ayuda mucho también para tener buen ánimo, el comer livianito, mucha fruta, mucha verdura, gente. Más tu día de calor viene bien todo, mucha verdura, mucha fruta. Entonces, la primera semana, purificación física, ¿qué íbamos a hacer? Donar las cosas, materiales que ya no usamos. La segunda semana es purificar la salud, que nos va a ayudar mucho eso en estos momentos que estamos pasando. Y la tercera... La tercera semana, guau, trabajar el perdón, ahí tenemos el cartelito. Uy, les puse esa imagen, me encantó. Miren. Romper cadenas. Aquel, el que no perdona y está hace tanto tiempo con un no perdonar, una actitud a una persona, uno mismo también. Perdonarse a uno mismo. Primero perdonarse a uno mismo. Vos sabés, Fé, lo que eso nos ata. Por eso les puse esa imagen de cadenas que rompemos cada vez que perdonamos una situación. Inclusive perdonar el calor, perdonar la movida que estamos teniendo en estos momentos, perdonar todo, eso nos libera a nosotros. Siempre hay algo para perdonar. Siempre. Siempre. Esa es la tercera semana. Esa es la tercera semana, trabajar el perdón. ¿Y en qué semana estamos ahora? Ahora estamos en la tercera semana. ¿La segunda del perdón? Sí, sí, estamos saliendo. Vamos a la cuarta. Bueno, uy, vamos a trabajar la mente, el cuerpo mental, que es no hablar, no criticar, no pensar, ni decir, ni sentir nada de nadie, absolutamente nada de nadie. No hables mal de las personas, menos a sus espaldas. Exacto. Además, tengamos en cuenta, el otro es el otro. El otro es como es. Bien. No tiene por qué ser como nosotros queremos que sea. Por lo tanto, es hacer el gran esfuerzo de no pensar ni hacer críticas mentales, emocionales, que sería sentir rechazo, envidia, o dejar de lado a otra persona, o hablar mal de la gente. Y menos de uno, porque muchas veces uno dice, ay, yo soy malhumorado, yo soy, no, usar siempre el yo soy, que es el nombre de Dios, con perfección en positivo. Bien. Por ejemplo. Yo no tengo tiempo por ese tipo de cosas. Ya hemos hablado de lo que es el decreto. Sí, sí, sí. ¿Recordás? El decreto es una afirmación, puede ser positiva o negativa, que se une el pensamiento, sentimiento y la palabra. Y en estos momentos, mire gente, usted lo que necesita tiene que pedirlo, con fe. Exacto. Y se le dará. Entonces, si estamos necesitando salud para uno y para todos, ¿qué vamos a decretar todo el tiempo? Yo soy salud. Exacto. Como vamos a ir grabando en la mente y en las emociones, eso se va a manifestar, para nosotros y para todos. Bien ahí. Entonces, en lugar de criticar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decretar positivamente. Para nosotros. Exacto. Y la quinta semana, sería el último miércoles a el miércoles de ya, Semana Santa, vamos a visitar las iglesias. Eso conocemos todo, ¿no es cierto? Pero yo le voy a agregar algo. Tenemos tantas iglesias, conventos, aquí en la ciudad de Corrientes, tan hermoso. Podríamos hacer un círculo turístico, ¿no? Y está el recorrido de las siete iglesias. Exacto. Pero acá del centro, pero también tenemos en los barrios. En los barrios hay muy lindas capillas. Ariel, hay un barrio, ahora no me acuerdo cómo se llama, si alguien nos puede refrescar la memoria, donde está la capilla de Santa Catalina. Ajá. A ver, ustedes que van a misa todos los domingos, la capilla de Santa Catalina, ¿dónde está? ¿En qué barrio está? ¿Dónde está? ¿Conocen? No. Nos miran. Miren, les prometemos que vamos a averiguar bien y vamos a subir en la red. ¿Anduvo por ahí usted? Sí, conozco, no me acuerdo el nombre del barrio, nada más. No, no importa. Bueno, eh... Los colgamos, nos quedamos en Santa Catalina. En Santa Catalina. Eso es lo previo al jueves y viernes. Exacto. Entonces sería del último miércoles de cuaresma a el miércoles... Barrio San Antonio, sí tiene razón. Barrio San Antonio, gracias David. Muy bien, muy bien. Entonces, hay una hermosa capilla de Santa Catalina en el barrio San Antonio, por ejemplo. Tenemos el círculo de, acá en el centro, de las hermosas iglesias y conventos, pero también están en los barrios. Cierto. Tenemos la iglesia... No es necesario venir al centro, en todos los barrios hay muy lindos. Tenemos la iglesia Pompeya, por ejemplo, que es bellísima. Yo tengo la Santa Rosa la vuelta a mi casa. Tienes la Santa Rosa, también es hermosa. Así que vamos, esa última semana, que termina en el miércoles de Semana Santa, vamos a visitar las iglesias. Pero también, no es solamente ir a visitar y hacer nuestras oraciones, también es ofrecerse para hacer algún trabajo dentro de la iglesia o el convento o acercarles lo que pueden necesitar ese convento o esa iglesia, que puede ser ropa, puede ser alimentos, la ayuda que necesiten. Y dentro de lo que nosotros podemos, también. Claro, no es necesario, podemos sumar todo lo que había que hacer en las otras semanas anteriores. Exactamente. Y en la Escuela Metafísica, perdón, en la Escuela Metafísica Kutumi, aquí en Corrientes, en el pleno centro, vamos a realizar el Viacrucis Metafísico, miércoles, jueves y viernes santo. Me tenés que contar bien de qué se trata eso. Eso lo vamos a charlar. ¿Recordamos dónde está la Escuela Kutumi? Bueno, la Escuela Metafísica Kutumi está aquí en pleno centro, corazón de Corrientes, capital argentina, en Junín 1262, Galería Paseo Pilar, Planta Alta. Buenísimo, me encanta. Y al teléfono que se pueden comunicar es 3794-5959-30, 3794-5959-30. Sigan a Dorita Albano en las redes sociales, que hacen muy buenas publicaciones. Bueno, muchas gracias. Me inspira todos los días. Está muy linda, déjeme decirle, muy buena pilcha. Muchas gracias. ¿De dónde se viste usted? Yo soy un espejo suyo. ¿Dónde se viste? Cuénteme. Bueno, quiero agradecer infinitamente a Juanita de Únicas 2. Ahí tenemos el flyer que está en San Juan 829. Bien. Tienen todos los talles especiales. Tienen todos los talles. Todos los talles. De los más pequeños a los más grandes. Muy buenas. Y además, Juanita y Dio, un beso enorme para ellas. Bueno, gracias a la gente de Únicas, ahí en San Juan, que la viste a Dorita. Sí. Dorita, un placer tenerte nuevamente este año con nosotros. Gracias. Ella me dijo, en la medida que pueda, nos va a ir acompañando. Sí, muchísimas gracias. Porque anda de gira siempre. Sí, la semana que viene voy a estar en Paso de los Libres, la gente de Paso de los Libres, allá voy, y en Uruguayán, a Brasil. Perfecto. Nos miran en Paso de los Libres. Sí, claro que sí. Ahí en el canal local de Cabo de Edición. Exacto. Gracias, Dorita. Lindo tenerte. Muchas gracias. Me gusta la energía que trae, positiva siempre. Muchas gracias.